revela la verdadera razón por la que la princesa Madeleine huye a Estados Unidos. El fraude de Crisonel contra su esposa ha estallado, ha sido la noticia real más impactante de esta primavera. Tras cinco años de lujoso exilio en Florida, la princesa Madeleine y Crisonel anunciaron que se trasladaban a Suecia y Estocolmo. A finales de agosto, la pareja de princesas se mudará a un controvertido piso de siete dormitorios en Obstallet, cerca de Nigroplan, en Ostermalm, Estocolmo, a tiro de piedra de los restaurantes favoritos de Crisonel en Estuleplan. La noticia fue recibida con alegría, pero sobre todo con sorpresa. No es ningún secreto que el estadounidense odia a Suecia y no le gusta el país de origen de su mujer discutir sobre mudarse a Suecia. Para. Hace cuatro días, la prensa informó de que una pareja de princesas discutió por mudarse a Suecia. Tuvieron una gran discusión, es sobre la mudanza. Él sigue lloriqueando y no puede aceptar que tiene que volver a Suecia, dijo el informante y ahora está claro que los planes de traslado se han archivado, exactamente según la revelación de Stape Presarna, la villa en Painsest, cerca de Miami, se puso a la venta por 79 millones de coronas, un precio sorprendentemente alto teniendo en cuenta que la pareja pagó poco más de 30 millones de coronas hace dos años por una casa de más de 600 metros cuadrados. El precio se redujo después a 77 millones de coronas, y hace un par de semanas el anuncio se retiró por completo. Marido mal educado. Aunque la princesa y su familia debían trasladarse a Suecia a finales de agosto, decidieron volver a casa para pasar un día festivo. Un día festivo al que Crisonell no había tenido el placer de asistir desde hacía cinco años, todo parecía un poco extraño, pero sin embargo muchos monárquicos se alegraron de que la bella princesa y su marido, algo revoltoso, hubieran dado prioridad, por una vez, a unas vacaciones reales. Son los impuestos del pueblo sueco los que financian la lujosa vida de la pareja, por lo que es razonable tener cierta expectativa de que sean invitados de nuevo. La corte suele decir que la princesa Madeleine solo recibe herencia cuando trabaja y que Cris, que ha rechazado el título de príncipe, es solo el señor O'Neill. La familia social más cara de Suecia. Lo que el tribunal no mencionó fue el hecho de que la pareja de princesas disfruta de castillos, fincas y pisos propiedad del pueblo sueco, y que el coste total del mantenimiento de la casa real o la familia social más cara de Suecia supera los mil millones de coronas al año, que Cris y su familia decidieran pasar la fiesta nacional y algo más en Estocolmo fue, como he dicho, sorprendente pero alentador. Luego llegó la noticia, no habrá traslado a Suecia en agosto. El juicio se aplazará hasta 2024, según la información de que dispongo, declaró a Expressing la directora de información del tribunal saliente, Merguerite Torbren, de 59 años. Lucha de poder en el tribunal. La directora de información no suele tener mucha información que transmitir, la familia está planeando mudarse a Suecia, dijo Merguerite Torbren. El rey Carlos Gustavo, de 77 años, está al parecer en proceso de dimitir. Las afirmaciones de Merguerite Torbren sobre por qué la familia de la princesa retrasa un año el traslado son, como mínimo, extrañas. La razón no es la cuestión de la migración ni la venta de la casa ni nada por el estilo. Sencillamente, la familia disponía de muy poco tiempo con todo lo que conlleva la mudanza, dice la directora de información, que se ha visto envuelta en una lucha de poder en los tribunales, su colega Johan Taggel, de 39 años, que ahora es subdirector de información, la ha recusado. Torbren no quiere comentar a qué dedica su tiempo. Aún así, resulta cuando menos extraño que la familia real, con todas las ayudas que reciben de los impuestos, no pueda mudarse a su casa en tan solo seis meses, stop ahora la prensa puede revelar la verdadera razón por la que la pareja se queda en Florida. Es Crisonell quien traiciona una vez más a su esposa. El estadounidense es extremadamente testarudo y acostumbra a imponer su voluntad. Stape Press contó cómo abandonó a su familia a mediados del verano del año pasado y se marchó a Londres. Se dijo que estaba allí por negocios. La pregunta es qué negocios le hacen no estar con su mujer un viernes de junio en la fiesta familiar sueca más importante del año, despreció a la princesa heredera. Un par de semanas más tarde llegó el momento de otra traición de Cris. Decidió insultar a su cuñada, la princesa heredera Victoria, de 45 años, no asistiendo al Día de la Victoria. También se rumoreó entonces que Crisonell iba a viajar a Estados Unidos, por negocios. El Día de la Victoria se celebra en Borgón desde hace 44 años, por lo que no debería haber sido una sorpresa en el calendario de Cris. Trasladarse a Suecia fue deseo y exigencia de la princesa Madeleine de principio a fin. Cris se opuso al principio, pero se dio cuenta de que su esposa estaba decidida, Madeleine estaba cansada del aislamiento social de Miami, la princesa no había entablado ninguna relación con sus vecinos de Paincrest. A los estadounidenses les resulta difícil relacionarse con los europeos en general y con los miembros de la familia real en particular. Madeleine se sentía muy sola. Dispuesta a separarse. Así que ella exigió mudarse a casa, el estadounidense se dio cuenta de que no tenía elección. La princesa Madeleine también tenía un plan a largo plazo para volver a casa, reveló Stape Presarna. No tiene ningún deseo de casarse solo por quedar bien, tiene una voluntad muy fuerte, nadie la admira, reveló el informante. El informante también dijo que el matrimonio se había roto en gran medida y que la princesa Madeleine estaba realmente dispuesta a mudarse a casa ella misma si Cris no accedía a acompañarla a Suecia. Las peores pesadillas de Estados Unidos. Sin embargo, la primera vez en Suecia no funcionó tan bien para la pareja. Hubo rumores sobre la salud de Cris O'Neill, la pareja fue fotografiada en secreto y las peores pesadillas del estadounidense se hicieron realidad. Cris estaba harto. Ahora obligaba a Madeleine a aplazar la mudanza, todo estaba listo, pero entonces dejó en suspenso la venta de la casa. Una traición, pero entonces Madeleine se dio cuenta de que no tenía elección, dice el denunciante, para Cris O'Neill, el aplazamiento de la mudanza es una victoria parcial, ahora queda por ver qué pasará con la pareja y su matrimonio. Ahora la princesa y su marido deben intentar sacar el máximo partido a la situación en los próximos meses. Tienen previsto pasar el verano aquí, en Suecia, explica Mergerite Torbren, responsable de información del tribunal.